Y activo Saludos Alex Bueno papi activo como siempre el máximo líder aquí en New York City en mi casa. Saludos a todos los borros que están escuchándonos ahora mismo como andando en la vareja Ale Sensation y el D.Y. Tú sabes que estamos bien bien contentos de todo el cariño y el apoyo que la gente ha demostrado en este concierto. Un concierto miércoles en la noche, quien lo diría, completamente lleno, full. Lo vamos a hacer 360 grados Yankee. 360 grados todavía. 360 grados todavía. Ah no, más especial todavía. Así que, que le traes a tu gente de Nueva York que hace tiempo no te veían por aquí. Bueno, vamos a estar interpretando todos esos grandes éxitos que ustedes han hecho los favoritos tú, Ale, que los has tocado por diez años. Así que estoy aquí diciendo presente porque te respeto mucho, respeto lo que hace. Este negocio se trata de alianza y pues tengo el honor de tener un gran aliado como tú así que estamos aquí esta noche representando y vamos a estar cantando lo nuevo que es Ven Conmigo, lo nuevo Daddy Yankee Prestige que lo vamos a estar también estrenando. Tú sabes que esa canción la vamos a estrenar en cuestión de minutos, featuring también otro de los artistas que va a estar con nosotros en el concierto hoy que es Prince Royce Royce, que también viene en camino ahora mismo As We Speak, vienen en camino para acá para la estación, tenemos el tema nuevo Daddy Yankee, ven conmigo, featuring Prince Royce y el Kangri va a regalar un par de boletos VIP para una de sus fanáticas que lo quiera conocer esta noche en el concierto ahí, VIP Front Row Vamos a darle. En cuestión de minutos regreso con Daddy Yankee si quieres hablar con él, quieres charlar con él marca ahora mismo 1-800-315-97-90 ¡Una bulla! Estamos en vivo con La Mega Mezcla La Mega Mezcla con Alex Sensation Alex Sensation, aquí estamos ya ready para este concierto de 10 años de celebración de La Mega Mezcla y quiero darle un fuerte abrazo y un agradecimiento a mi amigo Omega por venir, a mi amigo Daddy Yankee por venir a este tremendo concierto a celebrar conmigo, así que muchísimas gracias por ser parte de la familia de La Mega Mezcla Aquí tengo 3 de mis amigos que vinieron a este concierto a celebrar estos 10 años conmigo de una manera histórica en el Madison Square Garden 360 grados con ustedes Prince Royce, Daddy Yankee y Omega Sácame ese hombre de ahí ya Vamos, 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 vamos Nos vemos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sácame ese hombre y no vengo Dale, dale Yo, papá, llego el monstruo Prende la luz bien, prende la luz Y acaba de llegar a la cabina el Cuco Otoño Rosario Otro de los grandes artistas que viene, estamos llevando al concierto Tu Cuquito Live Live y activo Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes contentísimo de estar aquí en La Vega con El Mez Club Con El Mez Club Escuchen bien Por primera vez, yo sé que Omega es salsero En el corazón del hombre es un salsero fuerte Sabe bailar es un salsero increíble ¿Qué te parece hacer una canción juntos? Víctor Manuel y Omega en salsa Y estrenarla aquí Y estrenarla aquí también Eso es lo próximo que viene Eso es lo que nosotros sabemos hacer ¿Qué te parece? Eso sería algo de verdad que nadie, nadie se esperaría algo así Una salsa bien fuerte Con Víctor Manuel y Omega Eso me gustaría ¿Qué te gustaría Víctor? Escribirla, que la escribamos Claro que la grabamos juntos Tienen que tener la esencia de los dos Son dos artículos muy particulares Y ya te está dando la primicia Y está grabándolo, mira Estamos aquí en las facilidades de La Mega Para celebrar el décimo aniversario de Alex Y aquí vamos directo para el Madison Square Garden Así que usted no se lo puede perder A toda la gente que ha apoyado a la emisora Y que ha apoyado a Alex durante estos diez años Muchos saludos de parte de Víctor Manuel Y de todos los compañeros que van a estar esta noche en el escenario Así que... Nos vemos en el Madison Soy Prince Royce y quédese aquí en Mega 97.9 Ya ya sabes, el lugar más caliente en Nueva York El que sigue acabando Saluditos para ti, Alex te quiero mucho Tu un poquito, like y activo Quédate con la Mega, que la Mega se pega Hola mi gente, les hablo Mega el Fuerte La máquina de hacer música Sigan compartiendo, disfrutando con la gente de la Mega Alex Sensation En Mega York, lo que controlan Hoy es una noche muy especial, estaremos en el Madison Celebrando junto a Grandes Estrellas Un aniversario muy grande de la Mega Y de Alex Sensation y la Mega Mecla La música latina vive Estamos aquí en el estudio de la Mega Ya estoy ready para el concierto y quiero darle las gracias Y quiero mandarle un saludo, un fuerte abrazo A toda la comunidad y a mis amigos de Destiny's Angels De verdad que es una organización a la cual yo apoyo Les tengo mucho cariño y estoy siempre para servirles Así que un abrazo A mis amigos de Destiny's Angels De parte de Alex Gracias por ver el video